El entrenador Martín Palermo volvió al estadio de Boca como entrenador de Platense y fue ovacionado por el público zenaice por el gran recuerdo que dejó entre los hinchas del club de la Ribera, siendo el máximo goleador en la historia de la institución. Parte del consejo de fútbol le entregó a Palermo una plaqueta para homenajearlos y también se expuso una camiseta de Boca con el apellido del delantero en el dorsal y el 9 que fue el número con el que se distinguió en su carrera en el zenaice. Además, mientras se dirigía al banco de suplentes, saludó al público de Boca mientras los ovacionaban en una muestra de cariño que recibió el entrenador que anotó 236 goles con el zenaice y convirtiéndose de esta manera en el jugador con más anotaciones en el club de la Ribera. Con más anotaciones en el club de la Ribera. Además, Alia, Sarna, Basualdo, Riquelme, Delgado y Palermo le ganaban al Real Madrid, que era un equipo galáctico. Aquella fue la última final que terminaba perdiendo el conjunto merengue. Las tribunas coreaban el nombre de Palermo, a quien se le notó emocionado con lo que significó su nueva vuelta a la bombonera. Desde que inició su etapa con el entrenador. Le dará a Martín Palermo la oportunidad de ser entrenador del club.